Entonces te estabas bañando, empezó el temblor, agarras una toalla, te saliste y la gente comenzó a buchearte. Sí, otros me aplaudieron. Los menos. Bienvenidos a Humores Perros, un programa que celebra el humor, porque es el humor, ese salvavidas que nos rescata de los constantes maremotos de esta realidad. ¿Qué tal? Yo soy Pacaso y tengo el honor, el gusto, el placer de estar acompañado a la mesa por el maestro Juan Alarcón. ¿Cómo estás, querido? Mi querido Pacaso, amigos, humor perrolíbers que nos escuchan, que nos ven siempre. Es un gran mes este de septiembre, ¿no te parece? Es un gran mes, salvo por los movimientos telúricos, pero es un gran mes. Si te parece, vamos a dar inicio a los temas, los temas que hicieron historia esta semana. Y el primero, sin duda, es el tema tradicional, el grito de dolor es. Tras dos años de pandemia y de festejar el grito en un zócalo desalojado, este año acudieron 130 mil personas a la plaza pública para presenciar a los Tigres del Norte. Y en el mediotiempo, el grito del presidente López Obrador. El día siguiente hubo desfile militar, acudieron 300 mil personas. ¿300 mil? 300 mil, ahí estuvieron en el público aún no militarizado. Participaron 18 mil 445 elementos militares y 500 vehículos y 350 caballos. ¡Qué barbaridad todo el mundo eso! Todo el mundo se dio cita ahí porque es el momento de disfrutar un buen elote. ¿Verdad que sí? Y las nuecesitas y todo, es una maravilla ir al zócalo. ¿Pero qué hicieron los moneros? Pues hablando del desfile, podemos ver a Chavo del Toro del Economista, del tema del desfile donde se puede ver ahí el paso marcial. El paso del ganso. Viril, firme de nuestro prócer. Y arriba se puede ver un Darth Vader o quién es el que está ahí arriba. No, 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 en un mundo ideal sería al revés, ¿no? El presidente estaría arriba y el general abajo. No sé qué esté pasando, no sé cuál sea la visión de Chavo del Toro. Chavo del Toro siempre le gusta meterse en problemas. Y el siguiente es del maestro Kemch. Y ahí vemos a una madre de familia cuestionando al mandatario y el mandatario responde que no hay medicamento. No se preocupe, por mientras tráigalo a que su hijo escuche a los tigres. A los tigres del norte. Norte. Tienes que darle tiempo para que exprese todas sus ideas. Oye, ¿tendrá que ver con el tigre desatado que se dijo? ¿Es el año del tigre, acaso? ¿Será? ¿Estamos marcados? De alguna manera, sí. Pero vamos con Paco Calderón del Reforma. Donde se puede ver aquí al general haciendo una parodia aquí de la frase que soltó. Y quienes, con comentarios tendenciosos, anteponen sus intereses personales por encima de los de Santa Claus. ¿Y quién es el Santa Claus del general? Más que el señor presidente de la República que le ha llenado de regalos al ejército. Y ahí vemos los detalles del cartón. Mira nomás. Está lleno de detalles. El maestro Calderón es bien detallista. Mira nomás. Ahí tiene un aeropuerto, tiene un tren, tiene todos los fondos que le ha destinado. En efectivo, por supuesto. Ya le encargó el reparto de medicinas, las aduanas. Las aduanas. Pero además un detallazo que tiene en las medallitas. ¿Podemos verlo? Ahí está. Ya sé que me querías alburear, Pacaso, pero ahora tenemos el medio, no es el momento. Porque contigo sería piropo. Por ahí quedaron donitas todavía, ¿no? Y ahí vemos. ¿Qué nos está diciendo el maestro Calderón? Que... Que hubo... Mi general es un tapado más de morena. ¿Será caso? ¿Llegaremos a ese día? ¿Podrá ser? Yo creo que sí. Ah, en una de esas. Y el siguiente es James en vanguardia. Y ahí vemos un jovial presidente de la república destrozando el país al ritmo de viva México. Usando el mazo de Thor. Que no, no, no. O sea, se está viendo James muy suave con el mandatario. En primero le da movilidad completa, ¿no? Exactamente. Como que aún puede levantar un martillo de ese tipo y... O sea, no puede hacer un discurso. Estoy haciendo ejercicio sin... Sin agarrarse del barandal. Y además no le puso pancita. No, no, no. James. ¿Qué pasó, James? ¿Qué buscas? ¿Tienes problemas con Hacienda, James? Y el siguiente cartón es de Pacaso, una joven promesa que publica en el Metro, donde se puede ver ahí al prócer con su viva México y una bandera camuflajeada. Qué buen ojo tienes, ¿eh? Porque a pesar del camuflaje de la bandera, la pudiste ver. Uy, ya. Ustedes... No te burles de mi ceguera, Pacaso. Es un artista consumado. Le faltó la campana, pero se perdona porque... La campana está arriba. Y luego te digo dónde está el barrajo. Vamos con Cucho. Y lo titula el grito en el informador. Y ahí vemos al señor presidente. ¿Cucho varía la estatura del presidente? ¿Un día sí, un día no? ¿Un día sí? Dependía. ¿De qué? Cucho, tienes que decirnos por qué. Y ahí está gritando que viva la Guardia Nacional y ahí recibe un viva de Alito Moreno, quien está recibiendo una llave por parte de Laida Sanzores. Laida Sanzores. Laidita, por favor, ¿sí? Laidita. Laidita Sanzores para el maestro Alarcón, quien soy yo todos los días con ella. Y está suscrito a su OnlyFans. Claro, como debe de ser. Por 500 dólares al mes te enseña el baile de jaguar. Exactamente. Le está haciendo manita de puerco ahí al Alito. Nada menos. Cucho, te quedó incompleto el perfil de Laida Sanzores. No te hagas. Así es que vamos con el siguiente. ¿Le falta retaguardia o qué es lo que le falta? Sí. Lo que te hizo suscribirte a su OnlyFans. Sí, totalmente. Vamos con el siguiente. Otra joven promesa que es Osvaldo, en el Sol de México, el After. Se puede ver ahí al mexicano después de que, qué chulo, tocan los tígeres, me cae. Y regresando a su triste realidad, mira, iba desperdigando COVID, confeti. Y parece que los condones que usó en la fiesta se los lleva para lavar. ¿Por qué se los lleva? No, ¿qué es eso? Y mira, parece que el escudo nacional es un Pluto. Ajá. Entonces, lleno de detalles. ¿Cuántas lecturas del maestro Osvaldo? ¡Qué barbaridad! Y el siguiente es el maestro Manuel Falcón, en Crónica. Y ahí vemos al prócer gritando, muera la corrupción, muere el clasismo, y vivan los mexicanos en mansiones en Houston. ¡Épale! Qué bonito desfile de celebridades ahí. Mira, ahí tenemos... Los retratados. Del lado izquierdo de la pantalla podemos ver a Evo Morales en su papel de Capitán Cavernícola. Y del otro lado es el balcón de las corcholatas. Ahí tenemos a la Sheinbaum. Se parece un personaje de Star Wars, ¿no? Se parece el villano de Breaking Bad. Sí, sí, algo así. A Adán Augusto. Que parece el elefante del cereal. Sí. Y a lo mejor es Marcelo Ebrard. Tomándose una selfie, le faltó una mano. No salió el lado bueno de Marcelo Ebrard. ¡Ah! Qué crítico ando. ¡Ay! Qué filoso andas. ¿Y el siguiente de quién es? Es de Pingo de Pulso de San Luis. Se llama De Bolsillo. Y qué bueno que le puso el título porque parece que el globito sale de otro lado. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia de México! Sí, sí, sí. A ver, es que parece que está salida. Está hablando de otro lado. Hubiera sido muy proctológico este cartón, pero Pingo la salvó con el título. Y así llegamos al final de este tema. Porque vamos a otro tema. ¡Puñalito! ¡Puñalito! No seas grosero, Pacaso. ¡Puñalito! Es un puñal chiquito. Luego de la votación en la Cámara de Diputados, donde se aprobó la ampliación de la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028, el dirigente del PAN, Marco Cortés, el inocente Marco Cortés, informó que la relación con el coordinador del PRI, Alejandro Moreno, se ha terminado. Se acabó el amor. Nadie lo vio venir. Sí consta que los moneros se los dijimos todo el tiempo. Pero vamos con el cartón del chavo del toro, el economista que se llama Primor Venomás. Venomás qué belleza. Venomás qué cosa. ¡Qué belleza! Mira, Alito, con la trompa bien parada, no porque esté enojado, sino porque quiere besos. Que becho, que becho. Su abdomen marcadísimo, su cigarrito con boquillas, su bolsita de manos, sus tacones de aguja. Y el paso, es un paso elegante. Listo para trabajar. Sí, y el humo, mira. ¿Usted cree que vendió caro su amor, maestro Alarcón? Yo no sé, pero a lo mejor. ¿Por qué tu cuerpo cambia día con día? ¿Qué más tenemos? Sientas en Nerilicón. Y se llama Aliadito Moreno. ¿Quién es un buen alito? ¿Quién es un buen alito? A ver, a ver la patita. Lo tienen ya con correr. Ni siquiera es correr, es un cinturón. De castigo. Es de castigo de esos que se aprietan. Pero mira, mira, la bestia está feliz al lado del amo. Se ve contentísimo. Mientras esté libre y no esté en la jaula, tú vas a estar feliz. Vamos al siguiente cartón de rapé de Milenio, vestido y alborotado. O sea, te odio, pero te amo. Ahí vemos un poquito de descuadrar a la cabeza del cuerpo. Se ve de lado. ¿Por qué se ve? Está haciendo un baile egipcio seguramente. ¿Y quién es ese personaje? Yo creo que es Marco Cortés. Ok, podemos asumir eso, ¿no? Eso debería ser. Yo creo que sí, porque a otros personajes no creo que los dibuje. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Y el siguiente. ¡Ah! ¡Jabás! Y se llama El Pría Muerto, Vive el Primor. Y ahí vemos a Lito Moreno encabezando la procesión fúnebre al ritmo de... Esto se hace así. Vénganse, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Ojo con la reversa! Híjole, hay que poner las preventivas. Pero está maravilloso este cartón por lo que habla. Sí, le echó galleta al maestro Javás. Todos recordamos ese baile que no se bailó en la ceremonia de Elizabeth. Pues es que realmente el muerto es el Pría, realmente. Pues se junta con Morena, van a hacer lo mismo. Pues sí, definitivamente. Pero ¿qué más tenemos? Pues es Monzi en vanguardia. Y ahí vemos a Lito cambiando su letrero de Soy un perseguido político de AMLO por Soy un perseguido político del PAN. ¡Ay! No le alcanzó para otro cartelito. Y ahí mira, y le está pintando un croissant al PAN. ¡Sopas de perico! Y el siguiente cartón de Darío en el Imparcial de Oaxaca. Niños héroes. Donde se puede ver ahí a Lito de un lado. ¿Y el otro? ¿Quién es? ¿Carlos III? Parece que es Carlos III que está ayudando. Es un tabasqueño muy inglés. ¡Qué mezcla! ¡Qué mezcla! ¡Qué buen dibujante Darío! Levantando la mano de la milicia nacional. Y el siguiente es Helio Flores en el Universal. ¡Nuevas alitas de Alito! Y ya, pues, por designio presidencial, ya tiene alitas, alito, y la Guardia Nacional queda bajo la tutela de la Sedena. ¡Qué buena síntesis! Y así terminamos ese tema. Y ahora vamos con el pacificador, porque el siguiente tema es ya estense. ¡Oh, ya está estense! Durante el discurso del desfile cívico-militar, el presidente López Obrador afirmó que enviará a través del canciller Marcelo Ebrard. ¡Pobre Marcelo! Una propuesta para la ONU para detener la guerra en Ucrania. Imagínate a Marcelo reuniendo ánimas para leer esa cosa. O sea, aparte de ser el corre-ve y dile que se saca selfies porque no tiene otra cosa que hacer. Y seguro le dijeron, y que me la prueben, ¿eh? ¡Ay, hijo de Dios! Y el otro, sí. Anda muy alburero pacaso en esta ocasión, amigos. ¿Quién sabe qué onda con él? Vamos a empezar con el primer cartón que es de Rictus en el financiero Candil de la calle, donde se puede ver al país ahí ardiendo con balazos, fuego. No se ven los abrazos. No se ven, pero el prócer está como... En plan Candil. Forma de Candil. Y su plan para pacificar Ucrania es abrazos, no balazos. Dos, acúsenlos con sus mamás. Y tres, fuchicaca. Se parece al personaje de la vea y la bestia. ¿A Lumière? Lumière, exactamente. Luis, tú. El siguiente es de Chavo del Toro en El Economista y lo titula Abrazovskis. Y ahí vemos al prócer haciendo la propuesta a Volodymyr Zelensky. ¿Tú crees que la... Abrazovskis, no Balazzovskis. Pero sí, con toda la facha rusa que tiene el prócer. No, el mandatario ucraniano no creo que tenga mucha paciencia para esas cosas. No, porque a Legua se le nota que al prócer le gustan las rusas. Pero vamos al siguiente cartón que es de Manuel Falcón. De crónica. Presidente, pero Putin propone. Ahí se puede ver al prócer con su voto. Ah, no, y dale con voto. ONU inútil. Mira, tiene su gancito de la paz. Qué bonito. Plan es de qué. Es de que de paz. Y para el último, una patadota en la panzota. En el trasero. Es la panza esa. No entiendes de anatomía. El maestro Falcón es un artista de la anatomía. Y tú cuestionando. ¿Es panza o de ríer, muchachos? ¿Qué? ¿De ríer? Sí. Bueno, está bien. No te cansas de ser humillado constantemente. ¿Qué está pasando? Antonio Garci en el diario de Yucatán. Ya déjanos un diario, Garci. ¿Cómo acabar con la guerra en Ucrania? Y ahí tenemos a nuestro presidente. Abrazos. En la ONU. Presentando. Abrazo. No va a laja. ¿Va a regresar algún día la ONU? Nuestro trato a mí. ¿Será acaso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sería una maravilla tenerlo por allá. Muy bonito. Y así terminamos este tema. Y vamos al siguiente tema. Y este es un tema. Preocopante. Uy, 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 uy. Septiembre. Al igual que en 1985 y en el 2017, el lunes pasado, 19 de septiembre, un sismo de 7.7 grados acudió a la Ciudad de México y algunos estados del país. El epicentro fue en Coalcomán. Mira nomás. Nunca había sido ahí epicentro. La localidad que tiene nombre de superhéroe. Sí. Coalcomán. Desgraciadamente, el saldo fue de dos personas fallecidas en el estado de Colima. Nery Licón, en El Economista, se tiembla donde ahí está el ángel de la independencia. El ángel que ya fue víctima de un sismo. Ya se cayó una vez. En el 50 ahí. Pero es que 51, 57. Eso quería decir. Nada más quería ver. Gracias, gracias por la respuesta. Maravillosa respuesta. A todos los chilangos no les pueden tocar la alerta sísmica fuera del tema porque se ponen locos. Se ponen muy mal. ¿Te acuerdas de Ulises? Sí, oye, qué barbaridad. Mujeres y niños primero. Quítense mujeres y niños. ¡Debo vivir! ¿Y cuál es el siguiente canto? Policía sería de los que pagan por subirse a las lanchas del Titanic. Ah, sí, yo creo que sí. Perujo en El Economista. Sino Nacional. Y ahí tenemos a Francisco González, boca chicharrón. A quien culpa por haber puesto esa frase de y retiemble en su centro la tierra. Y sobre el gran debate, ¿es en su centro o en sus centros? O en sus centros también se dice. Ah, no sea payaso tampoco. Vamos con Rictus en el financiero. Ahí se puede ver, dice, demasiada casualidad. Septiembre, ya mejor que se cambie a 18 visas, es lo que propone Rictus. Porque mira la serpiente con su bolillito. La serpiente con su bolillo es el toque. Ya deberíamos saltar. El toque de distinción. Bolillos para todos. Y Magú en la jornada. Ayer sufrimos un susto del que no podemos dejar que sea culpa del gobierno y el gobierno no puede afirmar que sea culpa del Calderón. No podemos decir eso. ¿Sí? ¿No hay culpables? No. No fue culpa de los cifís, no fue culpa de los chairos. No, si hay un culpable, Pacaso. Están diciendo que todos pensamos, vibramos al mismo tiempo y por eso tembla. O sea que tenemos un superpoder, ¿no? Uy, qué padre. Todos unidos, mexicanos. Vamos con el siguiente cartón que es de Cucho, el informador. Se puede ver ahí. 10 de septiembre, día de la torta ahogada. 19 de septiembre, día del virote. Solo para el susto. Oye, Cucho, bueno... Esta parte solo se va a ver en Jalisco. Sí, porque los chilangos no dicen virote, porque si no... No, pero el virote es el virote, o sea, no es el bolillo. El virote es un pan. Pero a ver, definenos virote. Virote es como bolillo, pero bueno. Saludos. Voy a ir a la fil Guadalajara. Y el siguiente es un misterio más. Y llegamos a la sección de qué nos quiso decir, maestro Alarcón. Lo que podemos ver en este cartón es un sándwich de lechuga. Esperando en la cama de un motel a otro sándwich de pasto. Nunca. Un día 19 de septiembre y vemos un loveseat con la forma de la República Mexicana. ¿Pero qué? ¿Nunca has visto las placas tectónicas? Esas son placas tectónicas. Mira, se puede ver ahí el permafrost y la capa más profunda, que es la mineral, donde se encuentran los sedimentos, los fósiles, todo eso. Nos quedó clarísimo, maestro Alarcón. Gracias. ¿Cómo saben ustedes de geología? Mejor vámonos. El siguiente cartón es de James, que se llama Temblor. Está publicado en el diario James. Dice paquete económico 2023 y se puede ver ahí el prócer. Pues dicen que si me pongo pegado a una columna, no pasa nada. Y mientras se pegue al paquete económico puede salvar lo único que le interesa. Bueno, dos bocas, Aifa y Tren Maya. James, hubiera sido padre que también en lugar de otra columna de algún periódico, así como medio... ¿A ti te gustaba? ¿A pegarte al paquete? No, Pacaso. Y dale. Y vamos con el maestro Kempchen, el Universal, que hizo un Ulises y votó todo cuando empezó a sonar. No, no hagas ese sonido Pacaso, ¿sí? No lo haré. Por favor. Ok. Sí, porque sí me da cuscuz. Gran síntesis del maestro Kempchen. Así justamente dibujaron varios. Todos a la porra. ¿Qué sigue? En el otro tenemos nuevamente las placas tectónicas. 1985, 2017 y 2022. ¿Qué es la memoria símica? Símica. Perdón. No es símica. Es otra cosa. Esa es la viruela. No, es la del doctor Simi, ¿no? Sí. Pero ahí se puede ver cómo están resintiendo todo esto. ¡Qué barbaridad! Vamos a preguntarle a José Ron qué debemos de hacer para que esto se evite. Imagínate que todos nos pongamos en contacto así, diciendo que se acabe la corrupción. Que Pacaso se saque el melate. Ese sería otro buen pensamiento. Y así terminamos ese tema. Y llegamos al momento cumbre de este programa, donde el maestro Alarcón selecciona el mejor trabajo. Yo creo que en esta ocasión, queridos amigos, el cartonazo va a ser el de Cucho, donde se puede ver ahí al prócer diciendo que viva la Guardia Nacional y le hacen manita de puerco. Para mí, ese cartón es nada menos que el... Solo porque salió Laida. Claro que sí. Compañeros cartonistas moneros, si quieren que el suyo sea el cartón más perro de la semana, dibujen a Laida Sansones. La siempre sexy. Y el tuyo. Yo creo que también no estoy peleado con la sensualidad. Y yo creo que el cartón de Chavo del Toro en El Economista, que nos muestra al líder del PRI en su nueva faceta. Pero yo no estoy suscrito a su OnlyFans. Mira, todavía no lo tiene. Mira qué cantidad de detalle. Y la media de red, que era como las damas que se paraban afuera de tu escuela, las que nos contabas. Sí. Gran tradición. Y yo creo que por eso el maestro Chavo del Toro merece un... ¡Aperro! Eso, muchacho. Qué bonito. Y bueno, Pacaso, cuéntanos, ¿qué se te quedó en el tintero? Pues José Ron me dejó pensar. Ok. Yo creo que ya es tiempo de... Ya sabemos que los días 19... Ajá. Ponle la T porque parece Secretaría de Educación Pública. 19 de septiembre. Ahí está. Ahí está. Le iba a dar un poquito de dimensión, pero... ¿Para qué usar aquí el talento? Ahí se puede ver. Es como un calendario, Pacaso. Voy a tener que usar otro tono. Ajá. A lo mejor ya lo dibujo. ¿Para qué? Y ahí está. ¿Eso parece un bolillo? ¡Exactamente! ¡Aplante Dios! Ya es la caja de emergencia para usar todos los 19 de septiembre. Ah, es el Rumpas en caso de emergencia. ¡Exacto! Nada más que aquí está todo. ¡Caray! ¡Mira lo más! Ahí está. ¡Mira nomás qué bonito! Próximamente a la venta. ¡Vaya! ¡Fírmalo, Pacaso! Este me quedó bonito. Ese sí lo vas a firmar. Ahí está. Ya nomás. ¡Caray! ¡Pero de Paco! Y cuéntame, ¿quién tenemos invitado en esto? Ah, pues no se deben de levantar de sus asientos porque en el estudio está nada más que el maestro Osvaldo Monos. Osvaldo Muñoz, mejor conocido como Osvaldo Monos, es un cartonista originario de Jalisco con una trayectoria de 30 años. Realiza dibujos de humor, deportes y política. Colabora con El Sol de México y la revista MX. Y lo prometido es deuda, amigos. Tenemos aquí el honor de contar en la mesa con nada más y nada menos que Osvaldo Monos. ¿Cómo están? ¡Qué gustazo, mano! Traído directamente de Tierras Tapatías. Desde allá. Desde allá. Ahí les tengo las torta a vaso allá afuera. ¿Ah, sí? Llegando a gozar los sismos como se debe. Como debe de ser. O sea, llegué, me recibieron con un bailongo tremendo. ¿De qué otra forma? No, no, no. Oye, cuenta la leyenda que un día te robaron un cartón. Sí. Y que al verlo publicado en otro medio, dijiste, a lo mejor sí sirvo para esto. Sí. Sí, sí. Es una de las mejores historias de origen que... Fíjate que sí pasó. Sí pasó. Yo trabajaba en una estación de radio. Yo era el Capone. El Capone, la música y los comerciales. Entonces, en esa estación se llamaba Noticistema. Bueno, Noticistema es el noticiero de toda la cadena esa. Ajá. Y en mis ratos libres, en el noticiero, pues yo veía, dice, me gustó y hacía cartoncitos en un cuaderno. Y un muy buen amigo que era el doctor que en paz descanse lleva mi trabajo con el que era el director de un semanario que tenía el mismo grupo que se llamaba Por Escrito. Ok. Y entonces me dijo, oye, pues, ¿podrías estar mandándome uno cada semana? No, pues yo le mandaba como 10, ¿no? Yo quería ver qué resultaba. Y entonces estaba en casa y estaba trabajando y un amigo me dice, oye, ese está bueno. Era alucinado al 22 de abril, las explosiones en Guadalajara en el 92. Y lo llevé. Y así quedó. Y después me dice, oye, qué padre te lo publicaron en siglo XXI. ¡A morirnos! ¡Ah, caray! Y yo lo llevé a Por Escrito y resulta que la misma idea, el mismo texto y todo, nada más con otro trazo, estaba publicado. Y que este cuate, este monero, también hacía ilustraciones para Por Escrito. Entonces dije... ¡A sangre de pichón! Y entonces le fui y le reclamé al director, oye... ¿Qué está pasando? No, es que los moneros tienen ideas muy similares y yo... Pero idénticas, no creo. Y de ahí dije, pues yo creo que sí se puede. Y entonces un buen día fui al Cervantino y dije, oh, qué bonita. Y me gustó. Compré un periódico y vi que no tenían monero. Entonces dije, pues de aquí soy. Y me regresé a Guanajuato y empecé a llevar mis cosas. Y el día que llegué habían contratado a dos moneros. Entonces me dijeron, oye, ¿sabes hacer historieta? No, pero yo soy buenísimo para las historietas. Nací haciendo historietas y nunca había hecho una. Entonces, este... ¿Cómo debe? Como debe de ser. Y me dijeron, vente en 15 días a ver qué podemos hacer por ti. Y a ver qué. Y a los 15 días yo decidí agarrar mis cosas y me mudé a vivir a Guanajuato. Y empecé a hacer historieta y cartón político. ¿Eso fue en el 2002? No, en el 94. ¿94? 93, o sea, yo estoy hablando... Yo empiezo a hacer cartones en el 92, en Guadalajara, donde me daban oportunidad. Ahí hacía cosas. Y para finales, en noviembre del 93, para ser exactos, el 17 de noviembre, sale mi primer cartón publicado en el entonces Nacional de Guanajuato. Que es cuando te empezaron a pagar por hacer monos. Sí, sí, sí. Ah, mira. 50 pesos por cartón. ¿Cómo te acuerdas? ¿Guardaste esa lana en algún lugar? No, pero era... Todo se fue a la renta. Sí, pues es que era así. Era una época de juventud, de hacer cosas diferentes. Y después saltaste al Occidental, después a Organización Editorial Mexicana. Sí, estuve allá tres años en Guanajuato. Y el mismo director me invita a venirme otra vez porque ya estaban las cosas bien conmigo. Ya tenía un poquito más de experiencia. Y me regreso a Balajar, digo, Guanajuato, muchas gracias. Ahí nos vemos. Y llego y el día que entrego mi cartón, que es cuando diseñé el personaje del Tapatío Nascarado, resulta que ese día llega la devaluación del 95 y se acaba el periódico. ¡Uy! Ok. Eres un ave de buen agüero. Sí, sí, sí. Lo que platicamos hace rato. Una de calma, ¿no? Porque hace rato nos estabas contando que... A ver, ¿cómo fue? Cuéntales aquí a la gente. Lo que pasa es que tenemos un programa en Guadalajara que se llama Cabecera. El grupo es Cabecera. El programa se llama El Timbre. Y cuando estaba a punto de terminar les dije, oigan, nada más no se olviden que en Taiwán hubo un sismo, hubo consecuencias ahí devastadoras. Y hoy es 19. Hoy es septiembre. Cuídense mucho. Llego a la Ciudad de México y bajándome el avión a la hora. ¡Qué bárbaro! Tiempo algo muy evidente. Muy evidente. Entonces, resulta que, bueno, catalogas tu estilo como irreverente y frío. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que hay que ser muy irreverente para ser monero, ¿no? O sea, no tienes que ver las cosas igual como las ven los demás. O sea, tienes que verlo con una óptica totalmente distinta. Y yo de repente veo que hay algo irreverente y me llama mucho la atención. O sea, me gusta. O sea, y yo creo que eso es un disruptivo, ¿no? O sea, entras al inconsciente colectivo de otros, ¿no? Y hay quien no le gusta y quien no empata con tu forma de pensar. Y entonces también se vuelve un atractivo porque te atacan de otra manera. Y otros lo dicen. Yo creo que es mejor. No hay mejor flor para una aerocrinamentada de madre. Ajá. Sí. De verdad. Peor que te ignoren, ¿no? Sí. O es más gacho que llegan y digan, ay, es que dibujas padrísimo y todo. Y es que no, no. Yo siempre que digo. Oye, qué buen cartón. Sí. Peor aún el funcionario que diga, oye, gracias por el cartón. O el que te lo quiere comprar. Ándale. ¿Te acuerdas de José Luis Averanes, el Gordo Usman que hubo en Derechos Humanos hace muchos años? Hice un cartón de eso y así le puse Gordo Usman y me hablaban, me buscaban. Oye, ¿te quieren comprar el cartón? Uy, qué carajo, no se vende. O sea, pues ya, ¿por qué? Sí, aprende al arcón, aprende. ¿Se puede decir no? Híjole. Pero es un artista, puedes venderlo. ¿Sabes qué hice? Y no está mal. Pero uno los critico. Ponle precio y lo puse muy alto. Dije, si me lo pagan, pues ya le hice, ¿no? 51 pesos. Sí. 60. El tapatío enmascarado, aficionado a morir del Atlas, afición que finalmente ya fue recompensada. Sí. Bendito Dios. No sabíamos qué hacer. O sea, siempre decíamos el Atlas, aunque gane, y ganó y ahora no sabíamos cómo disfrutar. No saben cómo procesarlo. ¿Es cierto que Trino obliga a todos los moneros tapatíos a irle al Atlas? No. Esa pena de enfrentar las consecuencias. Yo creo que... No, no. Coincidimos, ¿no? ¿Hay una mafia? Hay una mafia, yo creo que sí. El Chavo del Toro también es un... Sí, sí, ya lo sabemos. Es corrioso para el Atlas. Y pues yo creo que es como parte de la tradición. Nos gusta el dolor y nos gusta sufrirle. Ah, por eso viven en México. Sí, por eso vivimos en México. Y somos moneros por eso. Qué barbaridad. ¿Has tenido presencia en los medios a lo largo de más o menos, ¿qué será? ¿Cinco sexenios? Sí. Desde el 94. Desde el 94. ¿Y algún político en especial, un presidente, tu favorito para dibujar? Todos tienen algo, ¿no? Hay unos más... Me costaba mucho trabajo de trazar a Cedillo. No sé, como que tenía un... Como que todo tiene coincidencia con él. Sí, era difícil. Era complicado. Pero los demás como que tenían algo, ¿no? O sea, la chance me tocó dibujar los últimos suspiros de Carlos Salinas de Horta. Pues era muy fácil, ¿no? Pero ya todo el sexenio de Cedillo sí era complicadito. Y ya los demás como que eran mucho más fáciles. ¿Cuál presidente crees que ha dado más material a los moneros? Ah, desde Fox. Yo creo que Fox nos abrió la puerta a poder hacer más cosas. Ajá. Y cosas más irreverentes, ¿no? Porque antes tenían que ser como muy, muy, muy... Elegantes. Elegantes, sí. O sea... ¿Y ahorita ya? Ahorita ya. Ya hay de todo. Ya tienes chance. ¿Cómo es tu proceso para generar un cartón? O sea, te levantas en las mañanas, te quitas las lagañas, agarras el periódico, prendes la tele. Me llega la síntesis informativa y a veces la agradezco tanto y la borrezco al mismo tiempo porque luego el celular se satura y no tienes chance de ver cosas. Y empiezo a darle una pasada a todos, a esa información. Me gusta mucho ver el trabajo de los moneros porque luego coincidí con el tema, con alguien, ¿no? Eso está padre. Y la otra es de que ves tu cartón y comparas, en el caso mío, la portada del Sol de México y me siento satisfecho cuando mi cartón lleva tema de portada, aunque nunca me dicen qué hacer. Es una iniciativa propia y me gusta esa parte. Igual es beber café como si no hubiera un mañana a gusto y empezar a leer lo que hay. Y muchas veces aparecen en las columnas un comentario que despiertan esa cosquillita, entonces empiezas a hacer apuntes. Y generalmente a las 11 de la mañana yo ya estoy sentado para trabajar para el día siguiente y entregar a más tardar a las 3, 4 de la tarde. Ah, sí, es que eso da para esa pregunta justamente que es la gran metodología que tienen todos los caricaturistas. ¿Cómo eliges el tema? ¿Cómo finalmente dices este es el que se va a publicar? Por ejemplo, terminas a las 11, pero a veces a las 5 de la tarde ya pasó algo, a las 6, a las 2 de la tarde. Sí, 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 es que tienes que ser como un poquito calculador. Bueno, nos hemos convertido como, yo les digo, como cuando hacen ejercicio de los atletas de alto rendimiento. Obviamente se nota que no soy atleta, ¿verdad? Pero ya no necesitas como... Atletas. Sí, o sea, ya la práctica te dice como que por aquí va el tema. Además hay ocasiones en que el tema ya tiene 2, 3 días de vigencia y dices como que este ya se acabó hoy y salió otro por acá. Y los vas eligiendo. Pero es estar escuchando a la... Bueno, yo escucho mucho radio, veo muy poca televisión. Y me gusta ponerle a todos, ¿no? Entonces, para algunos son Dios, para otros es el diablo por su afinidad o discrepancia con el presidente. Pero es bueno tener las dos partes y entonces de ahí sacas algo, ¿no? Y es bueno tener información de todos lados. Creo que tienes el récord Guinness del monero que más gansos ha dibujado en este sexenio. Sí. ¿Qué tal te ha funcionado el recurso? ¿Y qué reacciones en redes sociales? Al principio, justamente el día que hizo, que dijo su frase de Me canso ganso, pues yo dije ahí está y lo empecé a dibujar. Y hay quien lo recibe con mucho gusto, ¿no? Hay quien no, o sea, hay quien lo detesta, pero pues no estamos para darle gusto a todos. Ya. Ay, esa respuesta, sí. ¿Qué harías si no fueras monero, mi querido Osvaldo? Si llegara la cuarta transformación, dijera ya no vas a dibujar más y tienes que dedicarte a otra cosa. ¿Pacaso dice que tienes facha como de luchador de la... ¿Cómo se llama esta liga? La W. ¿La MMA? La FIFA. ¡No! ¿Eres bueno para los trancasos? ¿A qué te dedicarías? Me gusta la lucha libre. Ok. Sí, yo creo que sí. Sería el luchador de la Arena México. Si se abriera el Consejo Mundial de Moneros Luchadores, ¿con quién te gustaría subirte al ring? Híjole. O sea, el arcón... ¿De Moneros? Está muy fácil. No, no sé si es de Moneros Luchadores. No sé. ¿Hay alguno que te caiga mal? No, no. Yo creo que es muy respetable el trabajo de todos. Hay unos que dices... Hay tres, ¿no? Sí, sí. Y fíjate, bueno, yo le agradezco al grupito porque una vez sí un cartón de un perro fifí. ¿Te acuerdas qué? Sí, como enojo. Hasta nos hicieron un especial a Tato y a mí en una revista de que... Pues era... Yo dibujé un French Poodle que era un perro fifí y un Cholo Squinkey que era un perro mexicano, un perro de ocasión. Me tundieron dos días seguidos ellos en sus redes, pero me dieron como dos mil seguidores. O sea, yo se los tengo que agradecer esa parte de la publicidad gratis. ¿Fue mal leer el hashtag? ¿Todos somos fifís? Pues no, o sea, que yo era un clasista. Ok. Pero nunca he entendido porque no vivo en un palacio. No, no. Mis hijos no tienen fincas en... ¿No estudian en el extranjero? No, nada. ¿No se compran tenis caros? No. De hecho, no. O sea, andan descalcitos. Son más republicanos y franciscanos. ¿Has tenido algún encuentro o desencuentro con políticos, o sea, fuertes o aparte del...? Sí. Bueno, hay dos. Hay dos. Hay un caso muy sonado que lo he platicado muchas veces es con el cardenal Juan Sandoval. Ok. Porque para ir por el 2011 estuvo en una cena el gobernador entonces Emilio González Márquez y se puso una guarapeta bien sabrosa y le dio dinero a la iglesia para la construcción del Santuario de los Mártires, se llama allá en Guadalajara, y entonces le inventó la madre a la gente. Sí, al que no le guste que vaya ahí. Y hablaba mucho de los gays, ¿no? Entonces yo hice un cartón al día siguiente que era 12 de octubre, que es la fiesta más mocha de Guadalajara, que la llevaba la Virgen de Zapopan, y los dibujé a los dos y puse un cartón interactivo. O sea, ¿el gobernador le recibirá impuestos a los gays? Sí, no. ¿La iglesia recibirá limosnas de los gays? Sí o no. ¿Ya se perderían el asquito entre estos dos? Sí, no. Y al día siguiente, digo, no sé quién se le ocurrió del arzobispado tenerme en redes sociales como contacto, y pues yo los etiqueté como debería de ser para que supieran eso. Lo que hacen los hombres. Y hoy, si te das cuenta, que hoy todo lo que tiene que ser oficial se hace a través de las redes sociales, no sé si se casan, si se divorcian. Entonces el cardenal me excomuló por Facebook. Sí, por Facebook. O sea, no tienes la carta física. No, pero o sea, ¿qué más? Solo te escribí. Sí, o sea, ¿qué manera de difamar al hijo del hombre? Me decía yo, pues ¿cuál hombre? ¿Cuál hijo? En el periódico en el occidental me dicen, oye, pues sí lo tomaron a mal en el arzobispado y muchas empresas que apoyan al grupo del ya por favor. Y entonces viene el tema del padre Maciel y les dije uno y ya, uno y ya, por favor, el último, lo prometo, lo prometo. Me dijeron va, se la rifaron conmigo y entonces hice un cartón donde le ofrecían niño envuelto para comer al cardenal. Entonces lo vuelvo a etiquetar y le digo para que me vuelva a excomulgar y me responde, no se puede excomulgar dos veces a una misma persona. Zapas de periódico. Lo siento por toda la gente que los viernes de Górezma no come carne y yo sí puedo. Esa es la gran ventaja que tienes al respecto. Y el otro era el exgobernador Ramírez Acuña que terminó siendo el secretario de Gobernación un tiempo con Felipe Calderón y me platica que cuando llegó el Sol de México a la oficina de la Secretaría de Gobernación vio mi cartón y dijo, hasta aquí me lo vengo. Bueno, no sé, no entendí el lenguaje, pero era muy florido y como que no le caigo bien al señor. Pero ahí no pasó. No, en una entrevista que le tuvimos en radio no me ubicaba físicamente y me dio su tarjeta y yo le di la mía cuando se usaban las tarjetas y vio mis monos y ya se cruzó de brazos y ya no quiso platicar nada. Ándale. Te castigó con el látigo de su desprecio. Pues ya estaba escomulgado. ¿Qué más se puede decir al respecto? Qué maravilla. Oye, ¿tú crees que los moneros tienen más difusión en redes sociales que en los medios impresos? ¿Cómo has visto esta evolución tecnológica? Le tenemos que agradecer mucho a las redes sociales. La tecnología se ha puesto mucho a nuestro lado. Antes teníamos que llegar a una redacción y trabajar en la redacción. Hoy trabajamos desde hace muchos años. En particular tengo yo creo unos 20 años trabajando en home office. Que cuando venía el home office dije yo, pues qué es eso? Yo trabajo así desde siempre. Osvaldo Office. Sí, sí, sí. Entonces las redes sociales nos ayudan un montón. El problema es que hay días que la noticia se hace tan vieja que tu cartón cuando sale impreso. Sí. Pues ya así como que ¿y este por qué publicó eso? Si fue de antier, no. Fue de hace 10 horas, no. O sea, pero sí. ¿Cómo manejas el lancio? Dibujas sobre un tema, una idea y que de repente a las 3 horas veas un meme igual. Es que tengo chance de poder participar en varios espacios. Por ejemplo, MX, que es el portal. Ahí puedo hacer memes también. Y entonces cuando. O sea, pero es más inmediato. Sí. No tienes que esperar. O mandar o en el portal de cabecera MX, que es donde participo en Guadalajara, pues yo administro también las redes. Entonces se me ocurre, lo hago y lo subo. Tengo la ventaja de eso, de esa chance. De que si no se quema un tema, por un lado puedo usar por el otro. Oye, y 30 años de trayectoria ya. Sí. Vamos para 31 y lo que viene. ¿Qué proyectos siguen? Tengo muchas ganas de hacer algo distinto. Me gustaría hacer un. Ahora que ando paseándome, vi ilustraciones de otro tipo que me recordaron a mis inicios. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un librito con historias muy básicas? Pero con como dibujaba al principio, ¿no? En Guanajuato. En Guanajuato. Así, así con el trazo más lineal, más delgado, sin color. No sé, hacer cosas de esas. ¿Trabajas en digital o ya es una mezcla? Sí, ya tengo mucho tiempo trabajando en digital, pero de repente traigo siempre con qué dibujar. Siempre traigo marcadores y traigo plumas. Entonces... Ya vimos que eres de esos caricaturistas que se las rifan dibujando en directo. Sí. Dale. Sí, me gusta mucho eso. Esa parte me agrada bastante. Y quisiera hacer eso, ¿no? Quisiera poder explorar otra vez el género como era anteriormente, o sea, en lo más fácil que se pueda. Y hacer cartones para mí, o sea... Ya más personal. Sí, sí, sí. Eso traigo una idea de ahí. Osvaldo Monos, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Ah, sí, tal cual Osvaldo con V. Me encuentran en todas las redes sociales. Ahí estoy. Y el Tapatín Nascarado tiene su propia red social. Y participa, escribe mal. No con faltas de ortografía, pero él le contesta a todo mundo y es divertido. O sea, es guarro, mal hablado. No, 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 no. Es que ese personaje, cuando lo empecé a hacer, era como un joven de 25, 30 años. Impetuoso. Y un día le di a cenar frijoles y tuvo una regresión y se hizo un niño. Y la gente la adoptó muy bien como niño. Entonces tuvo una onda como Benjamin Bottom y se hizo un niño. Y a partir de que se hizo un niño, la gente lo quiere mucho y tiene muchos seguidores. Próximamente el feto enmascarado. No, hasta ahí nada más. Hasta ahí. Osvaldo Monos, gracias por venir a platicar con nosotros. Gracias por haberme invitado. Aquí estoy con mucho gusto y con mucha emoción. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes, amigos. Recuerden que la próxima semana nos vemos aquí con más temas, más cartones y otro invitadaso. ¡Jujú!